El sistema masivo integrado de Occidente cumple 10 años de operación en los que ha transportado a más de 1.200 millones de pasajeros y ha estado a punto de liquidarse. Rosy Lemus, ¿cuál ha sido la evolución del sistema? Buenos días. Catalina, muy buenos días. Pues la evolución ha sido evidente principalmente en cuanto a la infraestructura. La que está a mi espalda, por ejemplo, es la estación Estadio, una de las más concurridas en la ciudad. Desde marzo del 2009, que comenzó formalmente a operar, fue con la ruta troncal T14. Hoy el sistema cuenta con 98 rutas, 680 buses en promedio día hábil y genera 709 empleos directos. Consultamos a algunos usuarios acerca de su opinión sobre la calidad del servicio del sistema y lo siguiente fue lo que nos dijeron. Mucha demora. Están sobre los sobretiempos, no trabajan con el tiempo de uno. Se demora demasiado y demasiada gente, entonces lo estrujan a uno de todo. Para mí es lo peor que han podido sacar en este país. ¿Por qué? Porque el servicio es malo, esos buses vienen llenos. En estos momentos están robando mucho los enemigos. Me parece bueno, ha mejorado, necesitamos otras rutas. Eso es lo que me pediría yo. Un grupo de ciudadanos y voceros han venido recolectando firmas para presentarlas ante la registraduría y convocar a un cabildo abierto. Me acompaña uno de esos voceros. Bienvenido, buenos días, Ricardo. ¿Cuál es el objetivo de ese cabildo abierto? El objetivo del cabildo abierto es que los ciudadanos puedan ir a expresar todas las anomalías frente al mal servicio que el sistema masivo le está prestando a los ciudadanos y con eso ya que se tomen carta en el asunto y puedan mejorar el servicio que verdaderamente está muy deficiente. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Son 20 mil firmas las que están recolectando. Por su parte, Metro Cali, a través de un comunicado, expresó que este año el sistema cuenta con un plan de salvamento que evitará el colapso y además garantizará la sostenibilidad a través de aspectos como prestar un buen servicio, incrementar los buses, mejorar las frecuencias y más puntualidad. Se espera que para mayo de este año en la ciudad estén operando cerca de 800 buses.